¡Suscríbete al canal! 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 limonadas, zarapadas, algunos copeos. Pues bueno amigos, si ustedes toman, no toman, pueden encontrar de todo aquí para tomar en Vikingos B. Y pues bueno, nosotros ya estamos aquí con Dani que también pertenece a esta cocina vikinga. Y pues dinos Dani, ¿qué tenemos aquí? Lo primero que son unos nachos llevan totopos, lleva carne molida, frijoles, pico de gallo, salsa de nachos, guacamole y crema. Pues bueno amigos, como ven, este es todo un plato vikingo para mexicanos y pues bueno, nosotros lo vamos a probar por Odini, así que vamos a saber qué tal sabe. Bastante bueno. Amigos, este está muy picoso, si no son vikingos, no lo prueben. No sé por tal como yo, no lo puedo soportar, estoy llorando. Pero pues no dejen de visitarnos. Cuidado las tres de visitarnos. Nada. Sí, vamos a morrer, esto deliciosa, porque... Esto va para tus corazones de chapa, esquivo con mi pluma, con baño de plata, con mi lápiz de madera, mi mano dio jalata, nadie me conoce, mis palabras me delatan, por su depresenta, si no es la carta, nada me sobra ni me falta, cuando la inspiración llega, la botella se vacía, la hoja se llena, el humo de un cigarro me cega, después la realidad...